Estamos en los jardines, obviamente con el camión de fondo, con Fernando que está aquí con nosotros. Y los equipos, Fer, quiero que me cuentes un poco, ¿qué es el material que tenemos aquí dispuesto? ¿De qué se trata? Bueno, acá tenemos el equipamiento contra incendios que cuenta el bombero, ¿sí? Es el equipo completo, donde cuenta con un chaquetón, un jardinero, las botas, casco, monja, guantes, todo con material retardante para acercamiento al incendio. Que queden claros, ¿sí? Esto es material retardante, no es evidentemente de 100% efectivo, sino que tiene el poder, ¿sí? De absorber cierta temperatura, llegado a una condición para trabajarlo cerca de un incendio, ¿sí? Lógico, retrasa ese proceso de incendio de la prenda. Tal cual, exactamente, ¿sí? O sea, que evidentemente esto sí se quema, llegado a la temperatura se quema. Pero es un lindo equipo, un equipo americano, con todas las condiciones y las normativas. Y, bueno, lo demás que tenés en el costado es un equipo de respiración autónoma, que es un cilindro que contiene aire comprimido, ¿sí? Por ahí siempre la gente te comenta que es el hecho de tener oxígeno. No, no, no. No llevamos oxígeno porque, lamentablemente, es inflamable, ¿no? Estos equipos tienen aire comprimido, ¿sí? Como a presión. Para que, una vez que entramos al incendio, podamos seguir respirando en una atmósfera contaminada, poder seguir respirando, ¿sí? Bien, importante esa aclaración, porque si fuese un tanque de oxígeno, sería inflamable y correríamos riesgo de explosión. Exactamente. Fer, tenemos el camión. ¿Qué encuentra uno dentro de un camión? Porque, generalmente, como decía Dani, uno está acostumbrado a verlo pasar o en un siniestro. Pero, puntualmente, ¿qué tienen aquí dentro? Acerquémonos, si querés. Bien, perfecto. Y nos vas señalando, nos vas contando. Sí, sí, por favor. Lo primero que vamos a contar es con una segunda cabina de tripulación. Sí. Para que me corro. Bien, perfecto. Donde van cuatro bomberos, cada uno con su habitáculo sentado, cada uno tiene su equipo de respiración. Debajo tienen los repuestos, porque evidentemente esto lleva una condición de estado físico de que no todos le dura el mismo rendimiento, ¿sí? Entonces, por una cuestión de eventualidad, tienen equipos de repuesto, digamos, equipos de siendo repuesto. Después nos encontramos con otra parte del camión. Bien, ahí está abriendo a la compuerta. Exactamente, donde tenemos todo lo que es equipamiento de corte vehicular, ¿sí? Esto es para el tema del rescate vehicular, parte de lo que es trauma, ¿sí? Para las posibles víctimas. Otra de las cuestiones que tenemos, que es un lindo camión, porque tiene casi 5.000 litros de agua para atacar. Este camión es específico, ¿sí? Todo lo que es incendio estructural. Pero uno puede estar en un incendio y saltan otras novedades en forma simultánea. Sí, pero aquí no. Entonces, bueno, evidentemente tenemos un equipo de respuesta, en este caso, de rescate vehicular. Tenemos otra movilidad que es específico, solamente para intervenciones de rescate vehicular, ¿sí? Después tenemos parte de lo que es las líneas, para que la gente entienda, ¿no? Que es lo que están mostrando ahora, ¿verdad? Exactamente, sí, sí, exactamente. Comúnmente le llaman manguera, ¿sí? Pero bueno, no, nosotros específicamente son líneas de transporte de agua, que una vez que están presurizadas tiene su condición, ¿no? Si me permitís, acá vamos a trabajar, que es una intervención rápida. Vamos a hacer ahí una pequeña muestra, sería. Sí, perfecto. Muy bien. Esto es una condición de ataque rápido, mientras se arman todos los sistemas de más, ¿no? Sí. Esto es una línea de alta presión, trabaja con mucha fuerza. Recién me dijeron que tenía seguro, que estaba con todas las condiciones necesarias para hacer bomberos y todo lo demás. Bueno, la idea ahora es ponerlo en marcha y para que veas. Dale. Sí, de cómo funciona esto. Me encanta. Esto es de una pulgada, después tenemos, te voy a mostrar, los distintos caudales con los que se trabaja, como por ejemplo el incendio del otro día en la calle Vicente Zapata, ¿sí? Sí, claro. Como primera intervención, quizás podemos trabajar con esto. Pero en un incendio de grandes magnitudes desarrollado vamos a ver enseguida el otro material con el que trabajamos, ¿sí? Así que bueno, yo creo que ahora tengo que agarrar tu micrófono. Sí. Ahora voy a ser yo, el reportero. Ahí va, también borrones. Exactamente, es lo que me gusta a mí. Ahí va. Bueno, lo importante de esto es direccionar hacia donde vas a trabajar. Con una mano acá delante. Sí. ¿Sí? Ahora. Exactamente. No escucha nada. Este es el gatillo. Sí. No importa porque veo que los autos están... Ay, no, voy a romperle un vidrio. Bien. No, 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 no te hagas problema. Sí. Tirar hacia arriba si querés. Sí. Dale fuerte, dale fuerte. ¡Dale fuerte! ¡Dale! Sí, 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 la verdad que tiene una muy buena condición esto para una primera intervención, mientras el resto del personal, cada uno cumple un rol, cada uno tiene una función dentro de la emergencia. Vamos a lavar la camioneta a Sarita González. Muy bien, le hacía falta. Sí, sí, le hacía falta. Así que bueno. Al rojo también. Al rojo, bien. Grabe, grabe. Sin querer estamos siendo lavadores de auto. Me parece perfecto esto. Me encanta. Esto es una de las particularidades, ¿sí? Que es primera intervención. Sí. Te devuelvo el micrófono. Dale. Sí. Permitime. Ahí va. Bien. Ahí estamos viendo. Eso es lo que sería la primera intervención, como recién nos explicaba. No se ve tan pesada. Pero acá tenemos otro tipo de banderas. ¿Está bien dicho el término? Nosotros le llamamos líneas. Son líneas, ¿sí? Líneas en el término correcto. Exactamente, donde evidentemente transportan otro tipo de caudal, ¿sí? Si me permitís un segundo. Bien. Y esto se conecta también a la bomba que tienen acá en el cambio, ¿verdad? Exactamente. Eso va conectado a la bomba. Ahora vamos a trabajar con baja presión. Ah, con baja. Recién fue alta. Sí, vamos a reemplazar lo que teníamos recién. ¿De este se podríamos catar ahora como media, alta, lo de recién? Alta. Lo de recién es alta presión, mucha fuerza. Pero ahora vas a comprobar otro tipo de fuerza, ¿sí? Evidentemente, ¿sí? Sí. Está cerrado. ¿Ves que dice open? Ahora lo vas a agarrar. Permitime el micrófono. A ver. Con la mano izquierda, sí, vas a agarrar exactamente. Con esto vas a direccionar. Sí. Y con la otra mano, yo te voy a hacer soporte porque ahora vas a sentir la fuerza. Uh, ya salí volando. Vamos, Luis, dale. Esperá, espera, cerrala, cerrala, cerrala. ¡Ay! ¡Ay, Dios! Mira, arriba, arriba todo. Bien, esta es una cosa que pasa en vivo, ¿sí? Dame, permíquimelo, toma el micrófono. Como bombero. Volvé, por favor. No, 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 no. Para bañar. Está gotiando agua, Lucas. Evidentemente no agarramos el que tenemos que agarrar, pero bueno, hay una pequeña falla. Sí, hay una pequeña falla de cierre. No fue culpa mía. No, 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 perfecto. Bien. Fer, ¿y qué, por ejemplo? Tienen también botiquín, me imagino, de primeros auxilios, de prestencia, todas esas cuestiones típicas que uno asocia a los bomberos también. ¿Cuál sería? Acá donde está todo lo que es parte de trauma. Chaleco de estricación, sí. Coyarines y todo lo demás para una intervención ante víctimas con el tema de socorrismo, ¿sí? Sí. Sí, sí. Recién Dani preguntaba cuando estaba en el piso, que me pareció interesante la pregunta. Uno asocia el camión de bomberos al color rojo. El de ustedes amarillo, ¿por algo es eventual que sea ese color? Aunque vos no lo creas, es el color estipulado de emergencia a nivel internacional, ¿sí? El color está establecido. Por ahí el color rojo dentro de lo que es nosotros en la emergencia, el color rojo por ahí no se ve muy bien de noche. Ajá. Sí. Sí. Entonces, es más, ya hay ambulancias circulando en la provincia de Mendoza con este color. Ajá. Pero es un color internacional de emergencia. Perfecto. Recién también pensaba con el tema de las postas hidrantes de seis que tenían 5.000, capacidad de 5.000 litros aproximadamente en el camión. Exacto. Uno generalmente ve los dibujitos en las películas Yankees, la torre hidrante en las esquinas. Acá en Mendoza, ¿cómo funciona ese sistema? Bueno, lamentablemente no tenemos el mismo sistema que en Estados Unidos. Hay hidrantes bajo nivel, no la típica bocha que una ve colorada, pero no todos funcionan. Entonces, por ahí corre el riesgo de que si te vas a acoplar un sistema hidrante de esa característica, no vas a tener el apoyo hídrico que necesitas. Por eso, en forma automática, se desplazan otros cuarteles, como sucedió el otro día en el incendio, y si no una regadora del municipio. En el caso nuestro, como muchos cuarteles, tenemos un camión específico, que es un camión cisterna propio. O sea, que si sale este camión a un incendio grande, detrás de él va otro camión más, que es un camión cisterna. Perfecto. Y en el caso de un siniestro que la gente necesita auxiliarle, además, del traslado ya se encarga la parte de ambulancias. Ustedes no intervienen en esa parte, son primeros auxilios. Exactamente. Nosotros hacemos la primera intervención a la víctima. No hacemos traslado bajo ninguna condición. Por ahí llegan las situaciones. Muchas veces la comunidad dice, ¿por qué no trasladan ustedes? No tenemos las condiciones, aparte la ley tampoco nos ampara para hacer ese tipo de trabajo. Claro, exactamente. ¿Y hay algún trabajo que necesiten el acceso junto a otro cuerpo, como sea policías o también mismo las ambulancias? Bien, trabajamos muy en conjunto con lo que es bomberos de la Policía de Mendoza, a través del Ministerio. Por lo general, todo incendio estructural, incendio de casa o de estructura, se trabaja en forma conjunta. Se trabaja en forma conjunta. Con el tema de policía es muy recurrente, o sea que donde vas a ver un móvil de bomberos, siempre vas a ver un móvil policial, gracias a Dios. ¿La cantidad de efectivos que se trasladan ante un siniestro es siempre un número fijo? ¿Depende cómo la magnitud del evento? Y esto va a depender de varias cosas. Va a depender del apoyo que si vos tenés en el personal en el cuartel, según la situación. El otro día el incendio en la calle Vicente Zapata, se estaba yendo la guardia de la noche, estaba ingresando la guardia de la mañana. Entonces por ahí pudimos juntar un poco más personal de lo habitual. Pero por lo general, en el camión suelen ir de dos a tres bomberos más a la cargo que el que va sentado adelante. Recién veía, los uniformes son muy pesados, cuesta ponérselos de rápido, aparte de fertilizarlo. Creo que la mejor prueba sería... Ponídelo, Luka. Ya te hago el servicio completo. Aparte estás mojado, no te vas a enfermar. Ah, no, es livianito. Se ve grandote, pero no es dificultoso. Y lo más complicado por ahí es justamente el casco que te protege bastante con el tema de golpes y parte de la visual. Pero más o menos estamos hablando de un peso aproximadamente de 15 a 18 kilos, 20 según el equipo de respiración autónoma. Estos son de fibra, son livianos. Hay otros que son mucho más pesados. Te invito a que no se quememos primero y vamos de vuelta al piso.